¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas geométrico con esmaltes de gel. Los materiales que vamos a utilizar son unas guías de pegatina, una lámpara LED o UV, esmaltes de gel base, top coat, blanco, amarillo y gris. Comenzamos nuestra manicura aplicando nuestro esmalte base gel en todas nuestras uñas. Secamos el lámpara LED durante 30 segundos y a continuación aplicamos los esmaltes de gel de color. En este caso yo estoy utilizando el esmalte de gel amarillo de la marca GELIGHT. Me lo mandaron desde la tienda S-Cosmetic de Aliexpress. Quiero decir que este esmalte amarillo no me gustó mucho porque aún aplicando dos capas se dejaba entrever el fondo de mi uña. Y a continuación aplico el esmalte blanco de Madame Glant en el dedo anular. El día de hoy voy a estar utilizando la lámpara mini que me mandaron desde la tienda S-Cosmetic de Aliexpress. Perdón por no quitarle el sonido al móvil. Y nada, como veis es súper pequeñita y tiene tanto bombillas UV como bombillas LED. Así que seca todos los tipos de esmalte de gel. Y nada, como habéis visto es súper pequeñita. Se le pueden cerrar las patitas para llevarla de viaje y es muy útil. Y una vez secado el esmalte de gel voy a estar utilizando estas guías de pegatina que conseguí en Aliexpress. Si recuerdo, o sea, si encuentro el enlace os lo dejaré como siempre en la descripción del vídeo. Y si no, pues ya sabéis que podéis encontrarlo en Aliexpress. Y nada, las vamos cogiendo de una en una y las centramos en la uña y las pegamos bien con ayuda de unas pinzas. Y la última pegatina, como no me la cogía bien la uña, decidí cortarla por la mitad. Y puse un trocito a cada lado para acomodarlo mejor. Ahí podéis ver. Y nos ayudamos con las pinzas para que se quede bien pegado. Y a continuación voy a estar utilizando el esmalte de gel gris que me mandaron también de S.Cosmetic. Y lo vamos aplicando intentando rellenar todos los huecos que hay entre las pegatinas. ¿Vale? Y bueno, deciros que se me borró el clip donde retiro las guías. Pero bueno, en el siguiente clip podéis ver el resultado. Secamos el lámpara LED durante 30 segundos. Y ahí podéis ver cómo me quedó. Y por último vamos a utilizar el top que también me mandaron de S.Cosmetic. Y este top se ve que se caería la pegatina por el camino porque me llegó sin etiqueta. Y nada, aplicamos el top con mucho cuidado porque como el diseño está un poco en relieve. Pues vamos a intentar cubrir todos los huecos. Y de nuevo secamos el lámpara LED o UV durante un minuto o dos. Depende qué tipo de lámpara tengáis. Y ahí podéis ver el resultado. Y nada, pues como siempre comentaros que os dejaré todos los enlaces y los códigos de descuento de los productos que he estado utilizando durante el video en la cajita de descripción. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Les decía si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós.